El presidente Danilo Medina entregó hoy 128 viviendas a igual número de familias de escasos recursos económicos en las provincias de Azua y Elia Espiña, como parte de su política de lucha contra la pobreza y su interés de dotar de techos dignos a la población más vulnerable. Las soluciones habitacionales construidas a un costo de 122 millones 760 mil 868 pesos están ubicadas en los proyectos Villa Progreso en Pueblo Viejo, Azua y Villa Progreso en Elia Espiña. Previo al corte de la cinta, el primer mandatario entregó las llaves a los beneficiarios de manera simbólica, representados por comisiones integradas por autoridades civiles de ambas provincias. El presidente Medina junto a la directora del Instituto Nacional de la Vivienda, Alma Fernández, cortaron la cinta para dejar inaugurados los proyectos de manera simultánea durante un acto celebrado en Pueblo Viejo. Este compromiso del señor presidente de apoyar a las familias más vulnerables del país se expresa también en 800 millones de pesos que de manera adicional al presupuesto del INVI para el año 2013, el presidente asignó para la construcción de más de 6 mil viviendas, la reparación de más de 6 mil viviendas, la construcción de más de 1.500 pisos de tierra, cambiarlos por cemento y la construcción de más de 500 viviendas rurales en 15 provincias del país, las más pobres, las más vulnerables y que el INVI está en proceso de licitación en coordinación con las gobernaciones de las 15 provincias, de estas 15 provincias del país. Ambos habitacionales fueron financiados por el Estado Dominicano y la Corporación Andina de Fomento y forman parte del Programa de Desarrollo Urbano y Habitat. INVI, Villa Progreso, Pueblo Viejo, fue construido con una inversión de 65 millones 818 mil 820 pesos e INVI, Villa Progreso, Elías Piña, a un costo de 56 millones 942 mil 47 pesos.